Amigos, hoy aprenderemos a dibujar a Spider-Po de Landy Twist 3 Empezamos por el aro, por la antena Ahora vamos con la cabeza Un poquito más grande el aro Las orejas Ahora vamos a hacer los ojos Vamos a pintar de rojo Esta sería la pupila Las pupilas Y ahora vamos a pintar alrededor de negro Teniendo cuidado de no pintar La pupila Esta es la otra hoja Vamos a hacer una sombra Alrededor Con el mismo color negro pero más suave Una especie de ojeras Ahora vamos a continuar con la nariz La boca Vamos a hacer muchos dientes puntiagudos Saliendo de la boca Saliendo de la boca Y continuamos Con el cuerpo Vamos a hacer los brazos que tiene Tiene unos pequeños brazos con dos dedos Y dos garras grandes Y dos garras grandes Y dos garras grandes Como si fueran unas alas pequeñas con garras Como si fueran unas alas pequeñas con garras también En esa parte Ahora vamos con el cuerpo Ahora vamos a hacer el rectángulo característico Ahora vamos a hacer las patas 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 Terminamos con esta pata Ahora vamos con la otra Hacemos lo mismo Vamos con las patas traseras Con cuatro patas en total Vamos a hacerle la última pata Ahora vamos a hacer unas líneas Unos detalles finales Aquí tenemos la Spyder Po Fácil y rápido Espero les guste Y se suscriban al canal Y le den me gusta